Hola chicos, bueno el día de hoy voy a estar preparando unas bolitas de chipilín que se le antojaron a mi esposo y pues bueno, aquí me regalaron unos elotitos, pero no son muchos y luego a mi niña le gusta hervido entonces nada más desgrané un elote, estos los voy a echar enteros, por eso aparte compré los elotes acá que me van a estar sirviendo, obviamente el chipilín y la maseca chicas, voy a hacer poquitos, solo es para nosotros y yo creo que solo para hoy o quizá mañana, por eso no voy a hacer muchos, pero estos son los ingredientes que voy a estar utilizando ahorita lo que voy a hacer es deshebrar el chipilín, quitarle las hojitas que son las que me van a estar ayudando también voy a estar ocupando tomate, cebolla y ajo, voy a ponerle yo creo un tomatito, no, dos tomates una rebanada de cebolla y un anjito, ahorita les muestro lo que voy a estar licuando voy a licuar un elote ya desgranado, dos tomates, esos pedacitos de cebolla y ese ajo, voy a estar licuando todo junto y también chicas le voy a anexar un poquito de maseca para que esté como un poquito más espeso no le voy a poner mucho, solamente poquito bueno, aquí ya batí la masa, ya hice la masa, ya fui a sacar el queso y le voy a estar poniendo un poquito de las hojitas de chipilín a la masa pero antes le voy a estar poniendo un chorrito de aceite para que no se me peguen mucho en las manos le voy a poner aceite a la masa si ustedes tuvieran manteca es mucho mejor pero pues yo no tengo manteca, así que le voy a poner un chorritito yo creo que ahí está bien a la masa aceitito y también le voy a estar este poniendo, les digo, las hojitas estas bueno, entonces ya puse la cacerola voy a dejarle caer lo que licué quedaron los quesos enteros, pero no me importa porque con el caliente se va a derretir, vamos a esperar que esto hierva un poco y bueno, le puse un poquito más de agua y le voy a poner un poquito de este, le voy a poner para el sabor y sal al gusto, chicas le pongo a ojo de buen cubero, nunca he sabido que tanto ponerle de cada cosa pero hasta ahorita me ha salido bien mi comida siempre y aquí ya están hirviendo los celotitos esto lo puse a hervir porque pues tiene más tiempo para que se cozan bien y ya ponerlos acá ahorita lo que voy a hacer son las bolitas de chiquilí aquí ya tengo la masa ya hecha y ya desobré un poquito de queso voy a estar haciendo las bolitas y en el centro colocándole un poquito de queso ok, y este poquito que me sobró le voy a estar poniendo también aquí a la mezcla ya le dejé caer, les digo, una latita de elote y ahora le voy a poner un puñito de este no le voy a poner mucho porque la verdad no soy tan fan yo del saborcito este del chiquilí pero a mi esposo le encanta y pues bueno y pues bueno, vamos a moverle bien les digo que ya les dejé caer el elote ahí y vamos a esperar que esto hierva para ya dejarle caer las bolitas de chiquilí ok, ya tengo aquí mis bolitas de chiquilí y pues ahora lo que voy a hacer es echárselos aquí al preparado que hicimos y vamos a esperar que hierva lo vamos a poner en llama bajita para que se cosan bien aquí están los elotes chicas aquí ya están los elotes también se los voy a dejar caer aquí al al mezcolacho que hice y pues bueno chicas nada más vamos a esperar que se cosan las bolitas de chiquilí y quedó y quedó ¡Gracias!